Durante el operativo nacional por el Día del Amor y la Amistad, la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la actividad comercial en 194 establecimientos e inmovilizó 4.900 productos por no cumplir con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y las normas oficiales mexicanas. Dentro de las irregularidades detectadas se encuentran no exhibir y respetar precios y tarifas de los bienes, productos y servicios, no mostrar precios en montos totales a pagar, no entregar comprobantes o notas de venta, no informar términos y condiciones de promociones ofrecidas y ostentar información en idioma distinto al español. Derivada a las 2.727 visitas realizadas, personal de Profeco revisó un total de 28.222 productos, destacando prendas de vestir, perfumes, accesorios para dama, muñecos de peluche, dulces, chocolates y calzado, inmovilizando 4.900 de estos. Asimismo se verificaron 241 instrumentos de medición. El operativo incluyó además tiendas de autoservicios, departamentales, de regalos, de discos y de ropa, así como perfumerías, zapaterías, florerías, dulcerías, hoteles, moteles, restaurantes, bar y discotecas en todo el país. Como parte de las acciones preventivas en el Distrito Federal, personal de Profeco colocó 3.500 carteles informativos en establecimientos y aplicó 2.100 cuestionarios a fin de detectar irregularidades en la prestación del servicio. Profeco reitera que para denunciar cualquier abuso de proveedores, asesoría o consulta también cuentan con el teléfono del consumidor 55688722 en el Distrito Federal y su área metropolitana al 01800 4688722 del interior de la República. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.